Se me hace añicos la ilusión La luta sabe que a mi disfrutas solo tu Estoy amarrado a ti, eres una obsesión Te persigo por los huecos que has dejado Está claro que no hay nada lejos de tu amor Me cojuelo imaginándote a mi lado No me digas que esta historia terminó Porque es largo mi camino sin tu mano Tienes que regresar, tienes que regresar ¿Cómo vivir sin ti? ¿Qué preferías? En los inviernos si no estuvieras tú Todo estaría desierto Ya sé que si te vas no hay por venir ¿Cómo vivir sin ti? ¿Cómo vivir sin ti? Soy tan solo la mitad sin respiración Y está oscura la ciudad si no me miras tú Mi sombra me atrapa en medio de la lluvia Mientras yo te espero cada noche en la misma estación Tienes que regresar, tienes que regresar Tienes que regresar ¿Cómo vivir sin ti? ¿Qué preferías? En los inviernos si no estuvieras tú Todo estaría desierto Ya sé que si te vas no hay por venir ¿Cómo vivir sin ti? ¿Cómo vivir sin ti? ¿Cómo vivir sin ti? ¿Cómo te olvidarías? ¿Qué preferías? ¿Cómo si tú no estás aquí? Te pienso todo el día Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad de quien las emite Y no representa necesariamente El pensamiento de la línea editorial de esta emisora Bienvenidos a Irín Salón Moda, tendencia, estilo Un programa diseñado para la mujer que trabaja Que es fashionista Y el hombre que es metrosexual Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siendo las 7 con 4 minutos La verdad es que estamos aquí en Proyecto Radio En Irín Salón con un tema súper, súper interesante De verdad que a todos los radioscuchas Que conéctense, conéctense Diría una amiga mía Le mando saludos a todos los estilistas A toda la gente que pues obviamente Nos dio mucho que decir para este tema Lo subí en la semana Y la verdad es que fue un tema Muy, muy, muy interesante Pero vamos a entrar de lleno Porque de verdad esta hora se va a pasar Volando, volando En este lado tengo a Ricardo ¿Cómo estás Richie? Muy bien, muchas gracias por la invitación ¿Y tú? Bienvenido, muy bien, muchas gracias Y de este lado tengo a la señorita Vane ¿Cómo estás Vane? Muy bien, buenas noches Buenas noches Vane Bueno, vamos a tocar un tema muy importante Y lo voy a hacer así Tan directo y tan fuerte Y tan honesta como sea posible ¿No? Vane, estás en una situación de calle Así es Cuéntame un poquitito ¿Qué se vive en la calle? En la calle se vive de todo De todo Pero lo más fuerte es la discriminación ¿Eres una mujer transexual? Sí ¿O transgénero? No, transexual Transexual Vamos a aclarar una cosa muchachos Porque la verdad es que ¿Por qué estoy tocando este tema? Porque pues aquí nuestro querido Ricardo Está haciendo una cosa maravillosa De verdad Que me encantaría que toda la gente que nos escucha Y toda la gente que nos ve Pues ponga un granito de arena Richie, cuéntame ¿Qué es esto de ayudar a la gente Entregando donaciones, ropa, pelucas, lo que sea? Sí, claro Bueno Creo que Es necesario Visibilizar a las mujeres trans Porque dentro de la comunidad Solamente nos hemos enfocado A las demás letras Sobre todo a los hombres gay Pero nos hemos olvidado A las mujeres trans Que en un principio Ellas fueron Quienes lucharon por nuestros derechos O sea Partimos de esa parte Y en cuanto a las donaciones Me he dedicado a En mis redes sociales A recolectar ropa Zapatos Cobijas Lo que la gente quiera donar Y pues yo salgo a la calle A buscar a las chicas En este caso Me he encontrado con Vanessa Angora Anita Hay muchas más Que son dos más Que vamos a tener en un ratito más ¿No? Entonces Es importante Que de alguna manera Pues la gente Vaya poniendo atención En lo que vamos a ir diciendo Para que aquí Ricardo Nos diga Cómo podemos hacerle Para ayudar Y ayudarnos ¿No? Pero cuéntame un poquitito Vane ¿Cuántos años dieron? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? 46 años 46 años ¿Qué has vivido Y por qué te llevó A una condición de calle? Ay Muchas cosas Dios mío No sé cómo empezar Pues en tu casa Por ejemplo Bueno Todo empieza con la familia La familia empieza a discriminarme Lo feo de todo Es que empieza con La propia familia De ahí De ahí me orilla A buscar Otras cosas Por ejemplo Empiezo a refugiarme En las drogas Empiezo a refugiarme En el alcohol Me empiezo a prostituir Llego a un nivel Tan bajamente Que ya no me compraban Ya me iba por Por un vicio Por una cosa Por un litro de alcohol Y de ahí De ahí la familia Como que se ataca más Y como que me corre De la casa Y este Ya llego a Situación de calle Y ahí aprendo Otras cosas Aprende realmente La lucha Lo que es La realidad Una discriminación Tan fuerte Tienes hambre Tienes que levantarte Eres mal vista Por Por la ropa Por la mugre Tener que buscar A donde ir A hacer Este Del baño Hacer esto Y este Y siento que Tranquila No pasa nada Todos estamos contigo Y estamos aquí Para que Tú nos ayudes A ayudar Amiga mía Es que recordar Esto es muy No se pongas nerviosa No te pongas nerviosa Yo sé que es difícil Comprendo tu situación Porque yo también Soy una mujer transgénero Y que de alguna manera Entiendo que Vivir Volver a A platicar Es volver a vivirlo Claro ¿No? Y es una situación Muy dura Donde de verdad Como somos mujeres Transgénero La gente no nos entiende Así ¿Cómo podemos Ayudar? Eh Creo Creo que nos ayudó Un poco O nos está ayudando Un poco más Esta Este Esta situación Que es COVID Lo que estamos pasando ¿El COVID? Ajá Porque creo que Tomamos más corazones Hay gente un poco más Humana Sí Como que Ceden Y hay apoyo ¿Te han golpeado En la calle Bastantes veces Nos han querido quemar Acostarse En la calle No es nada más Decir Ah De aquí soy No Te pelean El espacio Te pelean Ya porque hay otro equipo Y desgraciadamente Luego entre nosotras mismas Como que nos Rechazamos No tenemos Eh Suficiente Preparación Como para Darnos la mano Y si así es Bueno también Que podemos esperar De De las otras personas Veo que traes Una cicatriz En el lado De Lado derecho De tu boca Cuéntame ¿Qué pasó Fue un navajazo Clásico De la calle No me dejaban Acostarme Yo luché Por Por defender Un espacio Y se me avienta Una persona Con una navaja Y pues no hay De otra Luchar Y es luchar Es tu vida O es vida De Tu semejante Es vida O vida Del semejante Es tomar O tomar todo ¿No? Tomar todo O tomar nada Exacto Es una lucha Muy fuerte Ahora De alguna manera Richie Tú ves esta situación En la calle Y dices ¿Los voy a ayudar Por conmiseración O por ayuda? Son dos cosas Totalmente diferentes Pues no Realmente Lo hago De todo corazón O sea Yo no busco Ningún beneficio Porque Pues también Trabajo Tengo que estudiar Y si me cuesta A veces Es mucho trabajo Estar repartiendo Ropa O ir a recoger Con las personas Que donan Pero Pues también Aprendes mucho Como persona Y ves estas realidades Que no se ven En ningún lugar Nadie habla Sobre estos temas ¿Pero por qué? Nos da miedo Tenemos miedo Enfrentarnos Una realidad Que las mujeres Transgéneros Son mujeres Y fueron niñas Que las abandonaron Y que fueron Huilladas O sea De bebés Y que las sacaron De su casa Que les dijeron Eres de lo peor Si no eres Si eres homosexual O eres transgénero Te prefiero muerta Claro Pues su situación De ellas Creo que parte Desde la casa O sea El rechazo En casa Salir a la calle Pues a buscar Un sitio Y pues no tienen Otra opción Más que Prostituirse Vender su cuerpo Para poder sobrevivir Y como decía Vanessa Caen en las adicciones Porque pues están Buscando un refugio Creo que también Pues se van En su realidad Ahora ¿Es fácil Prostituirse Vane? No No Es fácil Ponerse una ropita Medio sexy Pero es difícil Luchar también Por una calle Por Por un espacio Y ahí viene Todo Tiene que ser Pleito Siempre son Pleitos No, no Es muy Muy pesado La ley de la calle Claro La ley de la calle Y todo eso No vamos a decir Ni vamos a buscar culpables Claro que no ¿No? Pero cuando buscabas El cobijo De una familia Nunca lo tuve ¿Por qué? Vane Por mi preferencia sexual ¿Por qué? ¿Por ser trans? Por ser trans De rechazar Sí Y yo soy Vengo de provincia Y creo que la gente De provincia Un poco más machismo Un poco machista Y no permitían Bueno, en aquellos tiempos De ver algo raro En casa Porque si eres varón Eres varón Y si no es así Lo siento con la pena Y es algo Que marca toda la vida Fíjate algo Una palabra Que me llama mucho La atención Si eres algo raro No eres de No eres de ese planeta Como amiga mía Ya somos raras Pero así nos pone Desgraciadamente Así nos Enfoca Exacto Es cierto Porque ser raro Es ser homosexual Claro Ser transgénero Ser transvesti Ser todo lo que no Es en los parámetros Que se están manejando Hoy en día ¿Cierto? Ahora Cuéntame un poquitito Porque la calle Una cosa te lleva A la otra ¿No? Pues el que no te quieren En casa Porque esa es la palabra Correcta ¿No? Cierto Suena muy cruel Lo que digo Pero es la realidad Es la realidad En casa no te quieren Por tu preferencia sexual La misma La misma necesidad De sobrevivir Te lleva a prostituirte Exacto Y la misma necesidad De prostituirte Te lleva A las adicciones Exacto ¿Qué drogas consumes? Vale Este Hasta ahorita consumo Que es la coca Y este ¿Cómo se llama? El activo El activo ¿Te saca de tu realidad? Me anestesia Me anestesia Me pierde Y yo empiezo a sacar algo Que realmente No hemos podido superar ¿Duele? No llora Duele demasiado Llora 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 Esta cabina es para eso Es para que la gente Se dé cuenta Luego es fácil Criticarnos O decirnos La drogadicta La callejera La amorosa La floja Que no hace nada Cuando en realidad No saben Que cargamos Muy adentro Y es algo pesado Es algo que Creo que no se puede superar Porque también Me he dado cuenta Que muchas compañeras Con las que he convivido Con las que estoy Sufrimos De la misma manera De 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 lo mismo Y este Y algo pesado Algo Que nos lleva Una 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 Tras otra No sé Errores Este Ay no lo sé Lo 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 peor de todo Es que La calle No es No es fácil Si Si hoy Estamos hablando En este momento Quizás mañana No Igual saliendo Me puedo Me puedo topar Con Otras compañeras Que no Hay simpatía Igual Puede haber provocación Igual Ahí nos quedamos Es una lucha Todos los días Todos los días Cada hora Cada momento Fíjense que chistoso La gente que no se toca el corazón Cuando son niños Sus bebés No se la tocan ahora Que ya somos adultos Es muy difícil Y te entiendo Y te comprendo Y te abrazo Con todo mi corazón De verdad Que linda No La verdad yo creo que Es complicado Y encontrar gente Como Ricardo Que te echa la mano Es algo hermoso Pero Que le dices a él Le dices ¿Sabes qué? Pues es que Me estás Me estás viendo Como utilizarme Para que los demás Se convinceren de mí ¿Eso es lo que buscas Amiga mía? No No Es que la persona Se siente Es lo que también Tiene la calle Que corazón Te hace más fuerte Y sientes Cuando la persona Lo hace por Por verte Como más Abajo Como por Lástima ¿Sí? Y luego Se nota Se siente La persona Que lo hace Con un gusto Que no te hace Sentirte mal Te levanta Tu Tu ánimo Ay carajo Por Dios Es Ella Es Esa persona Ahora Tenemos una personalidad Que obviamente Es muy joven Claro ¿No? Que es difícil Hoy en día Tener esta personalidad Y Sensibilidad Sensibilidad De alguna manera Claro Y Richie Esto Que de alguna manera Me gustaría Que nos comentaras En tus redes sociales Ahorita Que de alguna manera Tú crees Que la gente Si te va a donar Este 24 Que quieres Hacer una cena De navidad ¿No? Sí Claro Sí He estado Platicando Con ellas Porque Pues también He convivido Ya bastantes días Con ellas Puedo decir Que incluso semanas Y me doy cuenta Que también Entre ellas Son una comunidad Forman una familia Y pues Platique con ellas Para el 24 De diciembre Hacer una comida Que convivamos Entonces Estoy pidiendo Donaciones Que la gente Nos done Cobijas Ropa Bebidas calientes Comida Lo que se pueda ¿Dónde? ¿Dónde Richie? Pues me pueden escribir En mis redes sociales Estoy como Ricardo Zámano En todas partes Y yo me acerco Al metro Más cercano O donde me digan No tengo ningún problema Con desplazarme Fíjense De alguna manera Ustedes no tienen Que ir a ningún lado Él puede ir Ah Ustedes Donde ustedes le digan Si no quieren En su casa En su casa No Si lo quieren En el metro No pasa nada ¿No? Sin problema Eso es parte De querer ayudar Fíjense que chistoso Aquí nos está viendo Álvar Andrath Te admiro muchísimo Ricardo Ahí de Callejas Amiga mía Me da un gusto verte Carlos Carla S.A. Olerín No han buscado ayuda Creo que Sí han buscado ayuda Por el momento No hemos acercado No nos hemos acercado Con las autoridades A pedir algún tipo de ayuda Honestamente Yo voy empezando En todo esto Y tampoco Tengo todo El conocimiento Sobre Dónde acudir O a qué institución Tampoco sé mucho Sobre el tema Si alguna institución Nos está escuchando O viendo Me encantaría Que se comunicara Con nosotros O que se comunicara Directamente Con Ricardo Porque ahorita Había sus redes sociales Yuri Yajayasaka Amiga mía Te mando un saludo Enorme Muchas gracias Saludos a los panelistas Leo López Él está Hablando De ti Con Leo Dice Saludos a tus panelistas Un tema fuerte Que muchos quieren evadir Gracias por compartir Sus historias Henry Henry Louis Richi Dios te bendiga Hoy y siempre En tu corazón Carla Nadie tiene por qué Juzgar la vida De los demás Pero desafortunadamente Nos sacan Cuando somos muy chicos No Muy chicas La familia nos corre Nos marca toda la vida Y nos golpea Así es Y eso te lleva A las adicciones Hoy que ya estás Más Entendida En todo este tema Más grande No lo es Déjate de lo grande Hija Porque pues tenemos Casi la misma edad O sea No tiene nada que ver Pero no lo he superado Es difícil Es muy difícil Sí Sí, sí Te entiendo Y te entiendo Porque Muchas no han tenido La oportunidad de vivir La mayoría Se han suicidado A los 12 años A los 9 años Porque han sufrido Agresiones O violaciones Eso Ha sufrido violaciones Sí Parte de eso Me marcó demasiado Un hermano Que abusó De mí Bueno Lo peor de todo Es que la familia No hizo nada Yo fui La culpable Que yo provoqué Porque me veía Rarita Porque no usaba Un pantalón normal Siempre andaba Con algo cortito Como un chorcito Y fue tanta Tanta marca En mi vida Que aún no he podido Superarlo Es difícil Superar una violación Es difícil Perdonar Así es Y perdonarse A sí mismo ¿No? Ya no hablemos de Dios Ya no hablemos de la Virgen Ya no hablemos de nada Pero vemonos nosotros Que es muy difícil Entrar en esa situación De la familia Que te viola Que te agrede Que no te quiere Cuando eres apenas Una niña Que es lo que más se marca Sí, claro Por supuesto Es complicado Y tengo que decirlo Los temas Que hoy veremos De verdad No serán Nada Nada para un oído sensible ¿No Richie? No Hay que ser muy fuertes Para Para enfrentar esta realidad Pero también conscientes Creo yo Que eso existe Eso y más ¿No? Sí, por supuesto Hay niños que no llegan Ni siquiera a la edad Que nosotros tenemos Y a vivir lo que vivimos ¿No? Sí, así es Porque también Hay muchas personas trans Que recurren a suicidarse No sé si lo haya dicho bien Pero justo por este tema Del rechazo de la sociedad Y de su familia ¿Tú has pensado en suicidarte, Vane? La verdad, sí ¿Muchas veces? Sí ¿Por qué no lo has logrado, Vane? Porque soy cobarde O realmente Como que todavía tengo esperanza De Superar un día de estos Porque La vida es tan hermosa He visto Muchas compañeras Cómo se realiza Cómo suben Cómo lo tienen Sin ningún problema Y he visto Y he visto otras compañeras Lo contrario Que se vienen abajo Que están tiradas En cualquier cuadra Llorando con su Adicción Ya perdidas Ya perdidas Ya perdidas Totalmente Empiezan a ayudar A sacar realmente Lo que cae Dentro de Problemas De De eso, perdón Señores, estamos a flor de piel Estamos a flor de piel O sea Que no les espante Que no les dé miedo Hablar el tema La verdad es que Siempre lo he dicho Hablen con sus hijos ¿Qué es la recomendación Que podrías darle A un padre Que tiene a sus hijos Con esta situación? Cuando es rarito O rarita Yo Yo Este opinaría En ese caso Que Lo que sea No deja de ser Un hijo Y como padre Deben de tener Conciencia Y deben de Apoyarlo En todo momento Porque No eligió Ser Rarita La vida El destino No lo sé No hablemos De Dios ¿Verdad? Solo el saber Por qué Pero Si se puede Que tomen Un poco más Conciencia Y sea lo que sea No deja de ser Un hijo ¿Qué le dirías A tus padres Si lo estuvieras Enfrente Abande? La verdad Creo que No tendría Ya Este El valor De mirarlos En la cara Porque fue Algo tan duro Que Hasta la fecha No sé Si todavía Vivan Etcé Porque fue Tan 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 feo Tan Tan doloroso Claro No es una situación Fácil Y te agradezco De verdad Que Que vengas aquí A cámaras Y que vengas A cabina Qué chingona eres Muchas gracias No Qué chingona Qué chingona Vivir en la calle Y sobrevivir No Es difícil Bastante Ahora Tú crees Aquí hay muchas Muchas cosas Que nos dicen Ánimo Amiga Si se puede Nunca Perdas La fe Ricardo Armando Benjamín Te manda un mensaje Dice Ricardo Eres mi inspiración Gracias por entregarte A esta causa No Les mando un saludo Grande Muchísima gente Nos está viendo Mucha gente Dinos Este mensaje Que le agregarías Que le dirías Que no nos dejen atrás Así como Ricardo Lucha Por Los demás Que tomen Conciencia Nada más Y Feliz mes de diciembre Ahora Fíjate Vane Vamos Vamos Perdóname que abra tantas heridas Sé que es muy difícil Y sé que Pero te lo digo Porque Todas las experiencias Que ustedes viven Yo me hallo muy Identificada con ustedes Más De lo que se pueden imaginar ¿No? Entonces Esta situación De violación Te marcó Para ser más agresiva Eh Si ¿Por qué? Porque ya no Ya Ya no siento La misma confianza Se pierde Algo Alguien se me acerca Siento que se me acerca Por Por lo clásico Sexo Sexo Por agarrarme Luego he estado Con clientes Y nada más Como que cobro Y me quiero salir No es fácil Entonces siento Que no Este Si hay una marca Muy fuerte Claro Por supuesto Cobardes Mal nacidos Exacto Eso es la realidad Son unos cobardes Mal nacidos Ahora Tú vives De esa situación Una prostitución Que se cobra ¿No? Y Voy a ser directa Porque sé que eres Una mujer fuerte Claro ¿No? Eh ¿Qué tan fuerte Se necesita ser Para salir De esta situación? Eh La verdad No No, no, no No este A ver otra vez Qué fuerte ¿Qué tan fuerte Se necesita ser Para salir De una situación Tan fuerte Como la que tú Se viene Una situación De calle Amiga mía Ay No sé Tomar más ¿Alcohol? ¿Drogas? Ay Sí La verdad En mi caso Creo que sería eso No recordar Nada Nada Sentirme Ahora Así como La gente Los padres Dicen Rara Más de lo que Ya estoy marcada Ya somos dos raras Y allá afuera Y más Vale Muchísimas gracias Por estar con nosotros No nos despedimos Pero sí Quiero aclarar Las redes sociales De Ricardo Son Ricardo Saman En Facebook Twitter Instagram Si quieren escribirme Para donar O sea Aunque sea lo más mínimo Un par de tenis De verdad No tengo ningún problema En desplazarme Por toda la ciudad Para ir por ellos Y entregárselos A la persona Que los necesita O sea Lo más mínimo Todo Todo ayuda Repíteme tus redes sociales Ricardo Saman Así lo encuentran En Facebook Pues de alguna manera Aquí ponen Carla S.A. Se nos pone Tres raras Tú sí Ya somos un chingo Ya somos un chingo Ahorita volvemos De verdad Vamos a un corte comercial Y ahorita van a escuchar De verdad Dos historias Tan únicas Como iniguales ¿No? No nos despedimos Ahorita regresamos Regresamos aquí En Eribsalón Por Proyecto Radio Cuatro ojos verdes Viendo a una sola dirección El cielo está nublado Pero arriba brilla el sol Una armadura vieja Que ya no podía bajar Con la que te quedaste Día y noche Hasta quitar Mi príncipe azul Que no tengas Un caballo Ni una espada Uno de esos besos Encantados Puede funcionar Y tanto tiempo Esperé Para tenerte A mi lado Y me has encontrado Y años me dormí Esperando Tus brazos Y me has salvado Y hoy te tengo A mi lado Corazón Enamorado Tu corazón se siente Fuera de control Mi cabeza en tu pecho En un incómodo sillón Una torre sin puerta Que ya no podía bajar La que escalaste Día y noches A poder llegar A mi ventana Y aunque lo tengas Y aunque lo tengas Un castillo Con dragones No te hace Más hueco Rompecorazones Me puedo enamorar Y tanto tiempo Y tanto tiempo esperé Para tenerte Tenderte a mi lado Y me has encontrado Y años me dormí Esperando Esperando tus brazos Y años me he salvado Y hoy te tengo A mi lado Corazón Enamorado No es un cuento de amas Ni una leyenda urbana Pero es para mí No hay pociones Te encantas Ni dibujas Más Pero Si Una Feliz Y tanto tiempo Hola, hola ¿Qué tal? Pues ya estamos De regreso aquí Con dos invitadas más Estamos en el INSALON Por Proyecto Radio Y la verdad es que Las situaciones Que se viven Hoy en día Se tienen que tomar Al toro por los cuernos ¿No? Y ya tenemos aquí Dos panelistas más Déjenme leer unos comentarios más Amo tu programa Nos pone Carla S.A. Ricardo Sandoval Nos dice La vida es hermosa A pesar de sus dificultades Pero una vida en la calle Lo vuelve más complicado aún Aunque bueno Hay gente como Ricardo Semano Que nos apoya Con sus acciones Yo tengo muchos Carla nos pone Yo tengo muchos amigos Trans Que les ponían extensiones De pelo Y son a toda maíz Somos a toda maíz Claro Ahora sí Me gustaría que se presentaran Por favor Bueno Mi nombre originalmente Me llamo Kaori Y conocida en la calle Angora Angora Bienvenida Angora ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a veces acá Pues luchando Ya sabes hermana Pues sobre todo Pues paso situación de calle Soy pues ya sabes Hondureña Sí Hondureña Sobre todo Hondureña Y luchando por mi vida Y por mi salud Y estar súper bien Y paso muy La verdad Mal Y paso muy bien Y a la vez Pues ya sabes Como siempre Entre nosotras Entre chicas Mujeres Como nosotras Trans Siempre peleamos Entre lo mismo ¿No? Pues como yo no estoy Muy problemática Yo lo que hago Pues evitar los problemas Desaparecerme Y irme mejor a otro lugar Porque pues la verdad No me gusta estar así Ahora Tenemos otra invitada De este lado Cuéntame ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ana Tengo 22 años Chiquitilla Sí Y soy originaria De Aguascalientes Mil medidas Son 90 60 y 90 Pelada Muchachos Y alta y rubia Rubia natural Como yo Ocho 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 Vamos a empezar Por un tema Muy fuerte Perdón si sea Si soy muy directa Muchachas Pero creo que La situación de la calle Hay que tomarla Como lo que es Claro ¿No? Y hablar con las netas Que es Las dos son Las dos son Sexoservidoras Claro Transgénero ¿Cierto? Sí ¿Qué te llevó A la situación De calle Angora? La situación Que me llevé De calle A mí fue Es porque Mi hermano La verdad Abusaba un poco De mí ¿Abusaba? ¿Te violaba? Sí Ok ¿Muchas veces O solo una vez? No Varias veces Ajá Varias veces Entonces a mí no me gustaba ¿Sí me entiendes? ¿A quién le gusta ser violada? A nadie En este mundo creo que a nadie Porque no es algo bonito Porque tú lo vas a llevar Siempre en la mente Y toda la maldita vida Entonces disculpa con las palabras Así Adelante Porque creo que eso No tiene que ser así ¿Tus papás te creyeron Que fuiste violada? Sí ¿Y qué hicieron? Me primaron los psicólogos Y me llevaron a seguir Mermanizando Para ser una mujer trans La verdad ¿Es difícil ser una mujer trans En la calle? La verdad No debemos de ser así Porque si nosotros estamos luchando Para tener una vida Como mujeres trans No deben de abusar De nosotras Y por eso Los hombres Abusan De la confianza De nosotras Ahora Esto me lleva A una pregunta Muy muy importante ¿Por qué ser sexo servidora? El sexo servicio Tal vez Es nuestra salida Más fácil Para nosotras Como chicas trans Porque Como yo vengo de provincia Yo llegué sola Y yo de primero Trabajaba en una zapatería Como vendedora Demostrador Y la verdad Pues no era buena paga No tenía techo Y a la noche Tenía que salir Y pues no faltaba Quien me decía Vamos al hotel Te pago el cuarto Y yo Pues como chicas trans Son las posibilidades Más que nada Que nos jalan más Más que nada ¿En tu casa no te querían? No me aceptaban Más que nada Que fuera Ana El chiste no era Que fuera gay Sino que fuera chica trans Mi identidad de género Como Ana Y yo dije No pues yo no me siento así Yo esperé que Fui los 18 Y salí mi O sea no importa que O sea aquí El tema no es que seas gay No el chiste Que seas trans Ana El que seas sana Y me decían Es que aquí el chiste No es que seas Puedes ser gay Pues no te puedes vestir de mujer Y yo no me sentía como hombre Yo siempre me he comportado Femeninamente Y mi identidad Y me identifico Yo dije Pues yo no me siento así Con la pena pues me voy lejos Mi pensar en ese momento Dije pues me voy Y dije pues vivir mi vida Tal y como soy No les quito y no les doy Hasta la fecha Pues si tengo comunicación con ellos Pues me gusta estar lejos Más que nada Porque luego cuando estoy Con ellos Soy el morbo Me preguntan Me critican Me juzgan Hasta la fecha El morbo El morbo Esa es una parte esencial El morbo Porque me dicen Esa es una palabra muy buena El morbo Porque cuando yo fui El año pasado En diciembre Mis tíos me preguntaron Oye ya tienes teta Ya tienes aquello Y ya te lo cortaste Más que nada Ya era el morbo Y tú sientes Y digo no Tampoco me gusta ver Con el morbo Y la misma sociedad Te va brillando Más que nada Nuestra realidad Fácil o sexual Te vas Pues llegas a lo sexual Es buena paga Pero también es un hundimiento Donde conoces también Las drogas Claro Ahora A qué edad te empezaste A prostituir A los 10 A los 10 años ¿Quiénes eran los que te pagaban? Ay los clientes Gente de qué edad Amiga mía Imagínate Mira Yo soy trans Desde los 6 años Soy chica trans A los 12 años Yo llegué acá A la Ciudad de México Cuando llegué acá A la Ciudad de México Fue Fue Mi Supuestamente Mi levantura Pero no fue así Fue Hacia abajo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero quién pagaba Un servicio de 10 años De una niña? Los clientes Los hombres Porque me vendían ¿Pero cómo crees? Me estás mintiendo No ¿Cómo crees que un hombre Va a pagarle a una niña Trans de 10 años? Imagínate Cuerpazo Chichón ¿Cómo no van a querer eso? Pero está bien Para mí no Porque la verdad Yo me sentía sucia Cuando estaba con un hombre Y más con ancianos Porque no era mi deber Pero yo quería ser Una mujer trans Salida de mi casa ¿Por qué? Porque yo no quería estar Con mi familia Que mi hermano Seguiera abusando de mí La verdad Y eso no es bueno O sea Nadie te veía Como un niño Una niña de 10 años Si mi caballero Te veía hasta la cintura Pero tenía 10 años 10 años Estamos conscientes Que 10 años Hoy en día Yo veo 10 años Y veo A una niña A una niña A una niña O un niño Que ningún adulto Tiene derecho A abusar de él Aun porque Se vea más grande La inocencia Pero a mí como Me maquillaban Otras amigas Me miraba grande El tema es ¿Por qué los adultos Sabiendo tu edad? Porque Por ningún maquillaje Que uses Mi cielo santo Se ve la edad De una persona El morbo Y el morbo ¿Otra vez? ¿Sabes? Ahí está el tema Del morbo No A ti porque te gustaba Y dijiste No quiero que sigan abusando Prefiero cobrar Que me abusen Claro Y cobrar Claro Y a ti porque Simplemente ¿Sobrevivir? ¿Sobrevivir? Sacar unos centavos Y sobrevivir Porque no es vivir Exacto Esto se llama Sobrevivir Es difícil Sobrevivir en la calle Para mí Sobrevivir en la calle Es algo muy duro La verdad ¿Por qué? Porque Da pena A la vez Y a la vez no ¿Qué da pena? Porque Que la gente Te vea durmiendo Con la boca abierta Y que esté Y que llegue Donde yo O sea Nunca lo había vivido Y lo vivo Y estoy para contarlo Y la verdad pues Me siento orgullosa Un poco No mucho Porque en el aspecto Por eso es como te digo yo Llegan a regalarlos Una cosa Un bocado Comemos todo Y siempre Lo demás Como que Quieren avanzar Los de la delegación Y quitarlos Nuestras Pertenencias De cosas que tenemos Estamos aguantando frío Y en que tengamos Para un hotel Pero nosotros Queremos estar ahí Queremos luchar Por algo ¿Qué hacen Los de la delegación? Los quitan todo O sea Tú estás en una situación De calle Llega la delegación Y te quita todo Te quita todo Llega el convoy Así se llama el convoy Llegan policías Policías Llegan la camioneta Y te agarran todo Y todavía te dicen Así ellos No toques nada No toques nada ¿Cómo que no? Tú tienes que agarrar Lo principal Lo que tiene que ser Tu ropa Los han abusado Los policías Claro Por supuesto Dentro de la cárcel Dentro de los separos Yo estuve en el reclusorio En el norte ¿Por qué estuviste En el reclusorio? Estuve por equivocación En el asesinato Arma blanca ¿Y te llevaron Un reclusorio De hombres? No Femenino Ahora Qué chistoso Que toquemos Un tema tan fuerte Siendo unas niñas Ustedes Porque ustedes para mí Son unas niñas ¿No? Son unas niñas Pues fuertes Trabajadoras ¿No? El sexo servicio Es who cares Me duele Escuchar Que no te acepten Por una situación Porque te digan rara ¿No? Porque se escucha mucho ¿No? Y luego que te vean En la calle Y que digan ¿Es hombre o es mujer? Y que la mamá Se haga una orilla ¿No? El marbo No Aparte de todo esto Que te digan ¿Eres hombre o mujer? O sea ¿Cómo? Pues no me ves O sea No te equivoques Es que No le hagas tanto a la mamá Pero cuánto te mide Ay, caiga Se la vienes chiquita o grande Pero se te para ¿Se te para o qué? Todavía Ay, sufriste Imagínate Fíjense qué chistoso Ahora con lo que está haciendo Ricardo Muchachas Sí ¿Qué sienten ustedes Que una persona Tan joven Como ustedes Los esté apoyando ¿Ustedes harían lo mismo Más adelante? Primeramente Dios Si le da vida Y fortaleza Para seguir luchando Lo haríamos ¿Por qué no? Hay otras personas Que también Están más abajo Y nosotras Como estamos en la calle También igual Apoyamos un poco Con lo poquito que tengamos Apoyamos a las demás personas Pues hoy están aquí Y están apoyando Apoyando con el testimonio Porque no tenemos La manera económica Pero están haciendo mucho Y ahora sí que Discúlpenme la palabra ¿No? Y perdón Allá en los medios Se necesitan huevos Para estar aquí La verdad Chile Ay Perdónenme la palabra Yo sé que me puede Ay Pero entonces Vivir en la calle Todo mundo piensa Que es la situación O la salida más fácil Pientan Prostituirse Es la salida más fácil Piensan que el dinero fácil Pero no Pero no No saben Cántas cosas Una vive Que me han pasado A mí también me han pasado Te han golpeado A mí me han golpeado A mí me han golpeado Me han robado Ay no Hasta me han violado La verdad Lo que Una vez me dejaron Me dejaron Me dejaron enterrada Y amarrada Pero ¿Sabes lo que dicen? Es que ella se lo buscó ¿Pero por qué se lo buscó? ¿En qué sentido dicen Que ella se lo buscó? Ah sí ¿Pero por qué dicen eso? Pagadora por otra Exacto Exacto Porque dicen Ay no 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 Ella está en la calle Se lo buscó Le buscó Que la golpearan Le buscó Que la prostituyera O se atacan Porque no le damos vergas Pero porque ella se lo buscó Pero porque ella se lo buscó Ella se salió de su casa O ella quiso estar ahí No No Y la cosa no son así ¿Cómo son muchachas? Porque yo en mi caso Yo me salí de mi casa Por mi identidad de género En mi vida Yo no sabría Si hubiera tenido el apoyo a familia Hubiera sido otra cosa Claro Yo tuve apoyo en familia Pero pues Obviamente como te digo La situación de mi hermano Pues no podía estar en mi casa Es muy difícil Sí Y si tuvieras Si tuvieras a tu familia hoy Y a tu hermano Aquí de frente ¿Qué les dirías? Diles algo A mi hermano Le he tenido en videollamada Sabes que lo que hagas Esconderse Esconderse El hijo de su puta madre Dile Se esconde Se esconde el culero Porque sabe que abusaba de mí Imagínate que soy yo Imagínate que está aquí Ay yo Que chingue su puta madre El culero La verdad de huevos Claro Con las palabras hermanas Pero Con las cosas como son Porque no es bonito Que tu propio hermano Esté abusando de ti Y de ti Que tú eres un hermano igual Tu sangre Tu sangre Es difícil Aparte de todo eso Imagínate que también Que tu papá te esté tocando También igual Es parte Más diferente Wow Ahora Porque mi papá también Una vez me tocó Y como crees De que mi padre Jamás Mi mamá Que lo que hizo Mandarla a la verga Ahora Fíjate que chistoso Porque yo veo que tú tienes un balazo En el rostro Ajá ¿A causa de qué? Este balazo Fue Porque había Cuando yo Empezaba a trabajar En una tienda de ropa Con un chico gay Para descanse Se llama Mario Hace cuenta De que él me apoyó También igual Él le cobraban renta Allá se llaman Los zolanchanos Son personas Que cobran piso Y ya le cobraban La renta Y había un viejo Que yo le gustaba Yo no quise quedar con él Me encerraron En la tienda Bajo las cortinas Y empezaron a balasear Y me agarraron Del cabello Y me empezaron A cortar el pelo Y me metieron Una 22 En la boca Y me salió acá Y tengo un balazo En el pie También igual Entonces Yo me tuve Yo tuve que salir Huyendo de mi país Por lo mismo Porque o sea Yo si llego a mi país Me matan Por eso yo no puedo Llegar a Honduras Por lo mismo Siento que Honduras Es el país Más bajo Pero yo me siento Orgulloso de ser Hondureña La verdad Porque la verdad Honduras es Honduras El Caribe Las playas La comida Y lo demás Claro De allá estoy Y aquí en México También me siento bien No me siento ni mal Ni mal Pero pues la verdad Como tienen que ser las cosas Claro Ahora De alguna manera ¿Qué opinión Te cede Decirle a tus papás Corazón de mi vida? Si tuvieras Hoy a tus papás Aquí enfrente Más que nada No a mis papás Sino a toda la gente A toda la gente En público en general Mexicanos A todos los que nos están Están escuchando Que dejemos De ver a la gente A tu familia O a las demás personas Por etiquetas Sino por el valor De la persona Que somos Como hijos Como hermanos Apoyarnos No por ser Trans Negro Rogadicción O rogadicto Dejemos las etiquetas Sino Apoyarnos Porque en mi hijo El valor de cada persona Como ser humano Como persona Vale más ¿Qué vale más? Una persona Que es Que es valiente Que sale a la calle ¿No? Y lucha por su libertad Que a veces Esas cadenas de libertad Llevan a la calle ¿No? Que son La calle es muy fuerte Es una cadena muy dura La verdad ¿No? O quedarse en casa Con un núcleo familiar Y viviendo una mentira Prefiero estar en la calle La verdad Mi libertad La libertad Ser libre Ser yo Ser ustedes Sí Porque estar reprimido Ser fingido Una persona Que no No vas a ser feliz Ya después llega Pasa el tiempo Se muere tu familia Y ya vas a querer ser feliz Y un viejito Y vistiéndose Ahí No Así todo Llevo loco Viva Vanessa Dejale en paz Hay una frase bien chistosa Que dentro del círculo De las transgénero Se dicen hermanas Ajá No Porque es parte de Y es una realidad Chicas Quiero darles De verdad Las gracias Por enfrentarnos Hoy a las cámaras Se los dije Que el tiempo En aire es Nada Se va con tiempo Se va volando Claro Les agradezco mucho Que hayan dado la cara ¿No? Y les agradezco mucho Sus testimonios Sus palabras Y las esperamos Aquí Esta es su casa Gracias a ti Por invitarlos Y la verdad Venimos de corazón Para que la gente escuche Pues Que los apoyen Porque como te digo Estaba pasando Que la gente conozca El sentido Y también a la gente Como somos las chicas trans Como somos las chicas trans No solamente todo es sexual morbo El parte Pero no Todo es morbo Que nos conozcan más por dentro Claro Somos mujeres trabajadoras Somos humanos Eso Pues vamos a un breve corte Rápidamente Y ahorita regresamos Porque queremos hablar con Ricardo Queremos ver que nos diga Sus redes sociales Muchísimas gracias Por estarnos viendo Aquí en Irim Salón Por Proyecto Radio Ahorita regresamos Ya dejen de estar de groseros Salgo a mirar pecado Como lo digo Me hace pensar Que no hay un dios latino Sin poder ganar Juntos mil tetinos Y esquivo el sol Y te veo que vienes Y te has largo el camino Tu cuerpo acecha Como un submarino Y sin poder hablar Ay, depende de todo Una desilusión Que viene y que va Una flor Que no va a hablar Este amor No va a encontrar Una salida Sigo soñando Salida 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 Fingo soñando Salida Salida Al daguarda Salida en el camino y con soledad acepto mi destino el pecado que no hay un dios latino hay con soledad la desilusión que viene y que da una flor que no va a hablar ese amor no va a encontrar una salida vivo soñando llamar a la puerta voy procurando una salida muy bien pues ya regresamos aquí a proyecto radio con un tema del corazón que habla pues de la gente que de verdad solo lo único que ambiciona es ayudar cuéntame Richie ya regresamos contigo acabamos de escuchar las historias de las chicas qué es lo que pides para ellas impresionantes las historias de todas ellas de verdad que impactan lo que pido para ellas lo que les nazca con lo que puedan apoyar de verdad o sea puede ser ropa, cobijas, un poco de comida la verdad quisiera que ellas tuvieran un lugar donde vivir porque en la calle sufren mucho en la calle la pasan muy mal pasan hambre y creo que un espacio para ellas si es necesario claro y con el apoyo pues como se los he dicho a ellas pueden contar conmigo de verdad para lo que necesiten y en lo que esté lo que esté dentro de mis posibilidades también claro porque eres un chico que estudia así es que estás estudiando estoy estudiando comunicación en la UNAM pero pues también tengo que trabajar o sea también tengo que mantenerme a mí a veces hay días en los que yo voy y les compro algo de comida porque no tienen para comer o porque les fue mal en su trabajo pero pues no puedo yo con todo o sea de verdad los invito a que se unan y si no es conmigo háganlo con otros o con otras personas hay muchas personas que están haciendo mucho por las mujeres trans en situación de calle como es Kenia Cuevas que hace un gran trabajo y de verdad la admiro muchísimo casa de las muñecas así es así es casa de las muñecas y me inspira todo lo que ella hace pero una sola persona no puede con todo esto creo que es necesario que nos involucremos todos fíjate que me llama la atención y espero poder traer a Carla para acá para que nos platique un poquitito y podamos hacer más cosas si podamos apoyarlos y podamos decir a lo mejor no es mucho pero lo poco que se pueda sí lo poco que sea todo suma lo más mínimo suma tus redes sociales por favor en Facebook, Instagram o Twitter me pueden encontrar como Ricardo Samano Ricardo Samano con S con S ok es importante seguir y compartir este programa de verdad me encantaría que compartieran 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 para que llegase a muchos oídos y muchos ojos sí entre más personas nos vean y nos escuchen más apoyo podemos conseguir perfecto señores de verdad que ha sido un honor tenerte de hecho aquí no al contrario muchísimas gracias a ti por invitarnos y por visibilizar estas realidades es una realidad que está oculta así es totalmente por vergüenza nadie voltea a ver todo eso que sucede incluso la comunidad no ve hacia esa parte ahora fíjate que chistoso de alguna manera estás ayudando a una generación pero la que sigue también necesita ayuda así es sí totalmente pero ayudamos a esta generación para que la siguiente generación le sea mucho más fácil ya no haya tanta discriminación tanto odio creo que debemos de ser todos conscientes y reconocer nuestros privilegios perfecto mira me voy con estas con estos mensajes Carla S son lindas Leo López escúchenlo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche aplausos a tus invitadas por el valor que contamos de contarnos sus historias y seguir siendo fuertes eso es cierto totalmente Carla S solo te entenderán cuando estés en tus zapatos así es es cierto y no vives lo mismo Ricardo Sandoval nos pone todos y todas tenemos mucho que aprender así es no y Carla S nos pone gracias por compartir pasa tu teléfono Richie claro es 5545151987 me pueden escribir me pueden llamar no tengo ningún problema perfecto señores esto fue un tema del corazón y de un corazón humano que no importa sexo, religión o étnica social por supuesto señores muchísimas gracias Richie gracias a ti algo más que agregar pues seamos conscientes empáticos y apoyemos a los demás no importa como dices tú la raza, religión, sexo no importa nada pero seamos empáticos señores esto fue Erim Salón por Proyecto Radio nos estamos viendo el próximo lunes besos y esto fue Erim Salón te invitamos a escucharnos el próximo lunes a las 7 de la noche este programa fue diseñado con moda tendencia y estilos síguenos en nuestras redes sociales en facebook o instagram como Erim Salón y y fue así la vida me guardaba una sorpresa mi mundo se caía a pedazos y siempre estuviste tú tan cerca y fue así tus ojos me miraban con cautela surgiste del amor donde jamás me lo podría imaginar Julieta